Hola, bienvenidos, adelantamos un poquito este negocio hoy por el tema de las elecciones, darles a ustedes tiempo, y me asusta, me asusta entrar y ya encontrar tantas personas conectadas. Hoy sí voy a dar el segundito, hagan el saludo, escriban ahí, vamos a hacer la clase para grado noveno, novenos sociales. ¿Cómo andan? Nadie saluda, solamente Juan José Solano, que enseñó muy buen internet porque siempre es el primero en conectarse. Vamos a hacer hoy un recorrido, vamos a demorarnos media hora, media hora hablando de la clase del día de hoy, pero antes les hago las indicaciones, sobre todo usted que está viendo esto en diferido, y hoy estamos en jornada de votaciones, les voy a mostrar el tarjetón, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, sigan las indicaciones de su director de grupo para desarrollar el tema de las votaciones. Explíquenos, yo les explico mostrándole el tarjetón, los candidatos, de ahí en adelante, sigan con su... Uy, ahora sí ya van saludando, bien, bien, esa es la actitud. Les muestro los candidatos, ¿no es cierto? Miremos, miremos, ahí rápidamente, están desde un WhatsApp. De personería hay tres, Natalia, Álvaro y Sebastián. Son los tres que hay de personería. Para Contralor está Daniel, Hamilton, Angie y José. Y para Cabildante está Rachel, Helen, Oriana y Manuel. Tal vez, solo tal vez, no me hice entender, pero me estaban enviando a mí los tarjetones ya marcados, y pues yo no soy jurado electoral, yo medianamente colaboro con organizar eso. Entonces, esos son los candidatos. Si le pasan a usted el tarjetón y le dice que sea por WhatsApp, pues por WhatsApp responde. Hay otra iniciativa que es por un formulario de Google, pues le hace por ahí. No, 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 no tiene pierde, básicamente. Hoy son las elecciones, más información, su director de grupo, o ingrese al blog de la sede, que ahí seguramente va a haber información. Vámonos con la clase de hoy. Muy rápido, muy concreto, ¿sí es cierto? ¿Por qué? Porque toda la guía fue pensada así. Ayúdenme con una cosa. Ustedes ya tienen el link para el grupo. Y hay gente de noveno que no ha podido entrar al grupo, de 9196. Son todos los novenos de 9195 en el grupo. Y 96 le envían a la profe Elena. No sé si se alcanza a conectar ella hoy. Yo varíe la hora, estamos en jornada, pero la varíe porque pues tengo cosas que hacer, cosas que hacer del colegio. Entonces, por eso me adelanto un poquito. Igual, compartan ese link, metan a la gente que necesita estar en ese grupo, porque hay gente que todavía me escribe, me manda trabajos al interno. Me dice, profe, vea, esta es mi tarea. Y yo siempre le voy a responder lo mismo. No me envíe trabajos por el interno porque no los voy a calificar. Si ya está enviado por el interno es porque va tarde. Y ese es un acuerdo que tenemos con ustedes. Saluditos rápido, Andrés Felipe, Karen Riaño, Juan José Gómez, Daniel Álvarez, Juan Urbina, Santiago Rodríguez, Zuli Cárdenas, Charit Santiago, Juan José que ya lo ha saludado, Virgüez que por ejemplo me mandó una pregunta y le dije, Virgüez, lo siento. Daniel Vargas, Sebastián Oliveros, no sé quién es Datupin, así que no los saludo. Tatiana Mariño y Kevin Farías. 30 personas que para mí está bien por lo que les digo, adelante la clase. Tan probable queda colgado el link y ustedes como son tan chéveres, alguno de ustedes copia el link cuando ya aparezca el listado en YouTube y lo pega en el grupo de sociales novenos. Le dicen, el profe tuvo que adelantar la clase, igual la hizo en la jornada, pero sí le tocó adelantarse como una horita. ¿Por qué? Porque tenía cosas que hacer del colegio. Bueno, Alma, ¿cómo estás? Y Steven, Josair, yo, no, Josair, ¿cómo se dirá? Bueno, les comparto la guía, vámonos para la guía, o sea, como si estuviéramos en clase, como si tuviéramos un libro. Saquemos la guía, o sea, saquen su guía en la página miércoles. Pues aquí sale la de décimo, entonces yo necesito cerrar esto para que me aparezca la de noveno, y no me aparece la de noveno. ¿Sabe usted cómo poner la guía? Voy a poner toda la pantalla. Esto es de afán. Esta me sirve. Toda la pantalla. Listo. Vamos para la guía. Semana 4, 22 al 26 de febrero. Esta semana que comienza. De la semana anterior, digamos que había y no había nota. La única tarea era para todos que tuvieran su candidato o su representante estudiantil. Esa era la tarea, básicamente. Más allá de eso no había, por eso les voy a poner una nota. Y estoy en mora, ya estamos a mitad de periodo prácticamente, son 10 semanas, contarles quién no ha entregado. ¿Cierto? Si usted no ha entregado, va a aparecer en un listado que lo va a mandar a su director de grupo. No lo pongo en el blog ni nada de eso, porque pues eso es poner a la gente al escarnio público. ¿Cuándo entregamos? ¿Cuándo entregamos? ¿Cuándo entregamos? Aquí hay un error. Entrega y revisión. Si se dan cuenta. Miren, aquí me quedó 15 y 16 de febrero. No es 15 y 16 de febrero, porque ya pasó. ¿Cierto? Fecha de entrega y revisión es hoy 22 y 23. Por favor, tenganlo presente. Por favor, tenganlo presente. Y ya mando el mensaje en el grupo. ¿Cierto? Hola, hola, buenas tardes. No se traten así, no sean así. Es que están escribiendo cosas por el grupo. En la semana 4, vamos a trabajar esta semana, página 16, fecha de asignación 22 al 26 de febrero. Tengo un error ahí, que puse 15 y 16 de febrero. Obviamente ya pasó, no se entrega ahí. Va a ser entregas 22 y 23 de febrero. O sea, hoy y mañana. Por favor, tenganlo presente. Vamos hacia abajo. Está muy fácil este pedazo de la guía, porque miren, vamos a seguir haciendo el listado. Vamos a seguir haciendo el listado de qué? Pues el listado de los acontecimientos históricos de Colombia en el siglo... Colombia en el siglo XX. Y los voy a empezar a leer. Como pudieron ver, la clase anterior de historia, no la anterior que fue de elecciones. La historia de Colombia está llena de acontecimientos importantes que marcaron lo que hoy hace que sea nuestro país. ¿Sí? Yo les pedí que enlistaran algunos. Y ustedes me enviaron tareas muy chéveres. Otros hicieron dibujos. Se adelantaron un poquito a la actividad de hoy. Un poquito, porque esta vez hay que crearla. En 1901 hay una batalla en Bucaramanga. Dice que es más cruenta de la más dura de la Guerra de los Mil Días. Durante 14 días peleándose entre liberales y conservadores. ¿No es cierto? Y esto desemboca la formación de unas guerrillas. ¿Qué son unas guerrillas? Pues un grupo pequeñito de personas que no están a favor de cierta idea y que la van a hacer cumplir lo que ellos quieren por las armas. En este caso eran los liberales, los que se oponían cruel y acérrimamente al gobierno de José Manuel Marroquín. En 1905, en enero, yo pongo acá porque hay millones y millones de acontecimientos. Ustedes ya destacaron unos, pues yo pongo otros, ¿no? Ustedes ya hablaron de la separación de Panamá, varias cosas. En enero, el presidente Reyes clausura el Congreso y convoca una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es una reunión de gente, no digo de sabios porque no lo puedo asegurar, pero es una reunión de gente que modifica la Constitución. Y entonces de aquí nace, o reformas mejor, la Constitución de 1886, especialmente en materia de división territorial. Me explico, antes había menos departamentos que eran más grandes y ahora son más pequeños y hay más. A partir de 1886 empiezan a hacer esos cambios en Colombia. Continúo, en 1909, por allá en marzo 13, un movimiento de opinión organizado, organizado y, ojo, organizado por liberales y conservadores. O sea, una unión entre esos dos partidos políticos provoca unas manifestaciones en el gobierno de nuevo del presidente Reyes. Me va a tocar ponerlos a hacer un listadito de presidentes. Lo dejamos ahí en capilla. Junio, Reyes abandona el poder y viaja a Europa y es designado Jorge Holguín y se encarga de la presidencia. O sea, ya tenemos nuestros primeros presidentes encargados. En agosto 7, de una unión republicana, el vicepresidente Ramón González Valencia es elegido para completar el resto del periodo de Reyes. O sea, Reyes se fue a Europa. ¿Por qué se fue? Es cosas como las que tendríamos que averiguar. ¿Designan a alguien para que sea su sucesor? No, su reemplazo. Como si yo me fuera de licencia y me contratan un reemplazo. Y esta unión republicana, acuérdense, unión republicana es entre liberales y conservadores, hace que el presidente Ramón González Valencia suba el poder y llegue y sea elegido para culminar ese periodo. Ya voy a acabar, no se me duerman. En el 29, todas las gentes de las clases sociales de Bogotá hacen una marcha. Mire que es que las marchas no son de, como dicen algunos políticos, de los mamertos de hoy, ni de los de izquierda ni de los de derecha. No, es de la gente que no tiene la posibilidad de ser escuchada. Y en 1929 hubo una marcha. Y todas las otras ciudades del país, para protestar contra la corrupción administrativa, la policía dispara frente a los manifestantes en Bogotá. Ojo, eso no es noticia de ayer. Mire que ustedes, lamentablemente hay cosas que no cambian, ¿no? Estamos protestando contra la corrupción administrativa desde 1929, incluso antes. En 1932, el puerto de Leticia, en la frontera por Perú, es impadido. Y el gobierno de Perú dice que se tratan de comunistas. Ante la evidencia, los invasores son miembros del ejército peruano. El presidente Olaya Herrera, que es importante hablar del presidente, pero en este caso es más importante hablar de que en 1932, tuvimos una guerra con los peruanos. Peruanos, ¿ganamos o perdimos? También se los dejo de tarea para que echen una leídita. Y en ese año también vino el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En 1945 hay diferencias irreconciliables entre los candidatos Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Permite que el conservador Ospina Pérez gane las elecciones y se posiciona el 7 de agosto en un gobierno de unión nacional. Hasta 1947, creo que fue que les dije que era la tarea. Hasta ese momento. ¿Pueden escribir? Excelente, excelente. Escríbanme cosas de la clase, para saber si me están escuchando, como de qué temas hablé y todo. O sea, puntos más para Juan Solano, porque él habla de sí, una guerra colombo-peruana. O sea, nos agarramos con los peruanos. ¿Y qué tristeza este asunto? ¿Por qué agarrarnos? ¿Por qué tener guerras? ¿Por qué tener peleas y disputas? Si estamos hablando de que somos latinoamericanos, de que venimos del mismo país, de esa gran nación que era la Gran Colombia. Y entonces nos agarramos. Y sí, obvio, ganamos. Después perdimos un poco de tierra, que ahí tengo que comentarles con uno de los tratados limítrofes. Eso se ven, quinto de primaria. Uno de los tratados limítrofes hizo que perdiéramos tierra. Lamentable y tristemente, el mapa de Colombia se ve desdibujado. Y ese palito, ese culito que tiene abajo Colombia, donde es Leticia, eso era más grande. Eso era más grande. Y brasileros se aprovecharon de la guerra y nos fueron corriendo, como quien va corriendo la cerca. Nos van corriendo la cerca y perdimos. Perdimos ahí tiempo. Eso era por el lado de los acontecimientos. Entonces ya abordamos de 1900 a 1947, por ahí, 46. Ya los tuvimos que haber haber dado y tenemos que tener una lista en nuestros cuadernos. Estos que están ahí, por favor, cópienlos en sus cuadernos. Está muy cortico. Se van a gastar unos 20 minutos. Pero la actividad y la tarea, la nota, viene de la siguiente parte. Ahora se me perdió la guía porque la cerré. Sí, cerré la guía. Buscar guía. Guía de novena. Eso aparece rapidito. Ahí ya les aparece. Página 14 fue que dijimos sí. Está muy, 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 muy facilito, muy rapidito esa tarea. Pensé en ustedes. Y pensé que esta semana yo iba también a estar ocupado. Aquí está. Esta es la que tiene que ver con el trabajo de hoy. Muchos hicieron este dibujito, pero sin pensar. O, bueno, no sé. Yo me atrevo odiosamente a decir que sin pensar. ¿A qué hace alusión ese dibujo? Escríbanme ahí. Esa está en 1946. Tienes razón, Solano. ¿A qué hace alusión ese dibujo que estoy mostrando aquí en este momento? ¿Los leo? Uno, dos, tres. Los leo. ¿Quién escribe? ¿A qué está haciendo alusión ese video? Ese video, esa imagen. Porque ese es el trabajo de esta semana, si ya lo leyeron en su página. Usted es José Moreno. El día que un barco naval colombiano se adentró en mares venezolanos y casi ocasionó una batalla naval. No. No, no, no. Daniel Putin. O Datupin, perdón. No. Frío. Masacre de las banareras Samuel Pinzón. Masacre de las banareras Juan José Solano. Bien. O sea, estamos como en clase. Estamos concentrados. Acuérdense, y les hago rapidito, lo que pasó en las banareras. Sí, señora de León. Bueno, acuérdese de eso. Una empresa de otro país, casualmente americana, viene y explota los recursos naturales de Colombia. Eso no está mal porque le está dando plata a la gente, le está dando trabajo. ¿Qué está mal? Que acabaron con todos los derechos laborales de los pobres trabajadores de esta empresa, de la United Fruit Company. Acabaron, acabaron, es acabaron. Y estos locos, pues, si usted se la montan y se la montan y se la montan, habrá un día en el que usted dice, venga, no más, no quiero más. Y manifiesta su inconformidad. Y eso fue lo que hicieron en este caso los trabajadores. Fueron y se plantaron en la plaza del pueblo a exigir que les dieran sus derechos laborales, salario, horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el presidente de la época, el presidente de Colombia, es que eso no se cree, lo llamaron los de la empresa y le dijeron, venga, es que tenemos aquí una revuelta. Y el hombre echó al ejército colombiano, los echó a que dispararan contra los manifestantes. Por eso esa imagen. Entonces, ¿cuál es? A ver quién más escribe por ahí. Lo que pasó. Ah, nadie escribió. Listo. La tarea de esta semana, de esta semana, no, de estos dos días es, complete ese listado que ya teníamos, complételo por favor, en su cuaderno. Si quiere con los acontecimientos que le puse ahí, no le saca dibujo, solamente escríbalos, enlistelos y me manda la fotico. En eso se gasta una hoja. Y la siguiente hoja, una hoja completa de su cuaderno, que esté bien y bien tomadita esa foto, por favor, porque los voy a colgar en el blog. Los trabajos más, no los más bonitos, porque existen personas como yo, que no sabemos dibujar, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, yo hago los que tengan un concepto más bacano. Vamos a realizar en el cuaderno, y dice ahí entre paréntesis, nada de computador, una caricatura que utilizando su imaginación, explique uno de los acontecimientos de la historia de nuestro país en este periodo de tiempo. Entonces, pilas, ¿qué es una caricatura? Sí, José, le dieron cinco minutos, en cinco minutos se me van de acá y no se fueron disparando. Tiene para hacer una caricatura. ¿Qué es una caricatura? Una caricatura es una representación de la realidad, ¿no es cierto?, pero burlándose de ella. Les voy a dar unos ejemplos del señor que se llama Matador. Ese es el seudónimo que utiliza. Le voy a poner un par, qué lindo tener internet, ¿no? Él utiliza los acontecimientos de la realidad colombiana, ¿no es cierto?, para hacer una crítica. Entonces, vamos a poner uno, cualquiera, de estos. Este. Este fue de la época en que Trump estaba, el presidente americano estaba listo para ganar. Entonces, él dice, el presidente americano, voy perdiendo las encuestas, ¿qué hago? ¿Ensaya con el castrochavismo? A mí me funcionó. Eso era una crítica que le hicieron ahí al presidente o al expresidente Uribe. Aquí hay una, expresidente Santos con Maduro. Lo están ridiculizando. Ojo, uno de los acontecimientos de Colombia, 1901-1946, y usted lo que hace es hacer una caricatura. Vamos a buscar otra, ¿cuál quieren ver esta? Este. Bueno, este no. Él es matador, se los presento. Es buenísimo, es muy bueno. Todo lo que sucede, mire por ejemplo este. Este me parece loquísimo. Y es un lobo en piel de oveja. Si han escuchado ese dicho, un lobo en piel de oveja, y ahí habla de la reforma tributaria, pero vea que por encima le llaman, es ley de financiamiento. Eso es. No lo van a hacer buscando las caricaturas de matador, ¿no es cierto? Si no, lo van a hacer con su imaginación, dice la guía. Entonces, utilizando su imaginación, va a hacer una, una, una. No le estoy pidiendo 20, 30 que duren toda la semana haciendo la tarea. No. Copie los acontecimientos que le hacen falta en su cuaderno y, a partir de eso, crea su caricatura. ¿De cuál? Del acontecimiento que usted más le haya llamado la atención. ¿Sí? Ahora no es que todos van a hacerlo de las bananeras. Pasaron muchas cosas interesantes en ese periodo de tiempo. Esa es la tarea. Con las votaciones, cierro la clase con ustedes el día de hoy, porque ya voy a empezar décimo. Cierro la clase con ustedes hablándoles de nuevo del tarjetón. ¿Cierto? El tarjetón está. Usted habla con su director de grupo. Ahí está el tarjetón. Está, si quiere votar en blanco, ahí está el cuadrito para que vote en blanco. Es absolutamente libre de las personas que voten como, como, como quieran. Hay tres para personero, hay cuatro para contralor. Me parece chévere porque hay gente de la CDB mañana, de la CDA, de la CDB tarde. O sea, hay un mix acá de todo que nunca lo habíamos logrado hacer en el colegio. A veces habíamos metido compañeritos de la CDB tarde, pero la CDB mañana no ha participado. Y aquí hay gente. No le agobarra a nadie. Yo soy totalmente imparcial. Ahí tiene tres opciones con personero, cuatro para contralor, tres para cabildante. Cierro. Cierro la clase de hoy. Ven que cada vez se está convirtiendo esto en un encuentro más cortico. Cada vez es un encuentro más corto. Y eso, muchas gracias por los que ya votaron. Háganme un favor. Escríbanme ahí si entendieron lo que hay que hacer para el trabajo de hoy y mañana. El grupo ya está abierto. El grupo ya está abierto. Escríbanme si ya se entendió. Hola a todos los que no están conectados. Estamos dejando el trabajo de la guía de noveno. Nos vamos a parar en la guía de noveno. Nos vamos para la página. Buscamos página, página, página. Aquí, a ver, yo les cuento. Nos vamos exactamente para que no se pierda, para que esté ubicado. Nos vamos en la página 16. Trabajo de la página 18, perdón. Ah, no, mentiras. 18, 17, el perdido soy yo. Sí, señor. Página 16 se entrega hoy y mañana. ¿Listo? Ya saben, hoy y mañana. Bueno, ¿entendieron la tarea? ¿Entendieron lo que hay que hacer? Espero, espero que quede claro. Espero poder volver pronto. Ya hay colegios que están volviendo. Nosotros todavía no estamos inscritos. Cualquier cosa que sepa, yo les escribo por acá. Como es en la clase normal, en la clase presencial, timbraron. Ya se pueden retirar. Esta es su clase. La clase repitan, repliquen y copien este video porque hay gente que no entró y solo entraron como 60 personas. ¿Eso qué quiere decir? O que se está explicando muy bien la guía o que no pudieron. No pudieron porque ya estaban organizaditos para las 2 de la tarde. Entonces, nos vemos a los de noveno. Ya pueden salir. Muchísimas gracias por estar pendientes. Pilas con la responsabilidad en el manejo del grupo. ¿Sí? En ese grupo hay papás, en ese grupo está todo el mundo. Cerramos entonces clase. Van saliendo, van saliendo que voy con la clase de décimo. A partir de este momento, iniciamos la clase con grado décimo. ¿Listo? Hola, muchachos. Los que se puedan conectar en este momento, voy a iniciar como la explicación. Si no la logra ahoritica por estar en vivo, porque tiene algo que hacer o alguna cuestión, ver el en vivo. Frescos, ahí les queda guardado. Más o menos a partir del minuto 23 de la transmisión. ¿Listo? A partir del minuto 23 de la transmisión, que se llama clase semana 22 al 26. Ustedes tendrían dos semanas para entregarlo. Bueno, chao, muchachos de noveno. Ahora vamos con los de décimo. Una explicación demasiado rápida. Con los de décimo ya tenemos un trabajo desde el año pasado de autonomía. Que se lograba realizar. ¿Por qué? Porque eran muy viciosos. Así de sencillo. Porque hacían sus cuestiones. Ok, vamos a ver qué mensajitos han enviado. Vamos a ver quién está conectado. Sí, señor, se entendí. Profe, lo voy a leer con más atención. ¿Listo? ¿Me dé más tiempo para entregarlo? No, señora. Vamos a mandar aquí un mensajito antes de empezar. Unos minuticos. Es una compañera. ¿Cómo estás, Mariana? Te doy plazo para entregar. Si eres de noveno, tienes hoy y mañana para entregar lo de esta semana. Lo de las semanas pasadas ya no lo recibo. Párate en la página 16 de la guía. ¿Vale? Bueno, vamos entonces con la guía de los grados décimos. Vamos a buscarla. Décimo. Y con las buenas tardes a los compañeritos de décimo que se van conectando. Vamos a esperar un segundito. A ver, yo debo quedar con muy poquitas personas. Jessica Castro, ¿cómo estás? A los de décimo, la gente fea que se empieza conectando. 25. Bueno, inicio. Inicio porque realmente hoy no tengo mucho tiempo. Les pido excusas. Voy a intentar ser lo más puntual siempre. Pero hay momentos en los que o de pronto no puedo hacer la clase un lunes. Entonces, la hago un domingo. Y si usted la quiere ver en vivo, chévere. Si no la puede ver en vivo, pues la ve el lunes a la hora que le tocaba la clase. En este caso, me toca. Tengo unas responsabilidades con el tema colegio. Entonces, pues voy a apurarme, ¿no es cierto? 10, 15 minutos máximo explicándolos. Muy bien, muy bien. Señorita Castro, Elvia González y los de décimo que van entrando. Escriban en su grupo personal, no en el de sociales. Los que puedan, que puedan, que ingresen. Y los que no, Jessica y Elvia, un inmenso, inmenso, inmenso favor. Ya está abierto el grupo. Cuando este video ya quede colgado, enlistado y todo, háganme el inmenso favor de copiarlo. Y pegarlo ahí en el grupo para que la gente vea. Miren, muchachos, los que se perdieron la clase, ahí está. Que realmente es una explicación, una explicación muy rápida. Entonces, vamos a la guía de décimo, señorita Castro, y para las dos que están ahí conectadas. Y nos vamos a buscar la fecha. Busquemos 22. Busquemos 22 a ver qué nos indica. Teníamos un trabajo de semanas 3 y 4, muy fácil, de lo del Dani y eso. Ojalá me lo hayan enviado. Este está todavía más fácil. Este es más rápido, Jessica. Esto es casi que regalos de nota. ¿Cuándo se entrega? Hoy y mañana. O el 1 y el 2. Creo que eso ya lo tienes claro, Jessica. Y la niña Urbina. Vamos a hablar de las elecciones. Entonces, ustedes van a leer esto, ¿no es cierto? Aquí está. Y está la actividad. Esta actividad, ustedes, estudiantes de décimo, la van a tomar como un bonus track. ¿Cuál es la tarea? No necesito, no necesito que me cuenten por quién votar. Porque uno de los principios de los votos es que el voto es personal e intransferible. David Espitia, buenas tardes. Tomás Ramos, buenas tardes. No me demoro más de 10 minutos. Les aseguro que a la 1 de la tarde ya estamos desocupados. Hoy se vota. Entonces, les voy a mostrar el tarjetón. Tarjetón. ¿Dónde está el tarjetón? El tarjetón ese. ¿Dónde está? Hola, sin exculcarme el WhatsApp, niños. Es la forma rápida que tengo para mostrárselos. Tres candidatos para personería. Están cuatro candidatos para contralor estudiantil. Obviamente, cada uno tiene su casilla de voto en blanco. Y cuatro para cabildante. Está muy buena la cosa porque hay representantes de todas las sedes y jornadas. Pues, obvio, la CDC no, porque no alcanza. La tarea es, cuénteme, hágame saber por ese chat. Hoy sí se ve, en esta semana, sí se puede tomar un pantallazo, enviarme una foto. No tiene que contarme por quién votó. Eso es personal e intransferible. Pero sí debe contarme qué votó. O sea, la tarea de los décimos esta semana es, cuénteme qué votó. Hágame saber qué votó. No falta el pilo que hable con su director de grupo y le diga, profesor, regáleme una copiecita ahí de la lista de los que votamos. Se vale. Me facilitará el trabajo. Pero si usted quiere coger su tarjetón o por ahí hay un formulario. Hay un tarjetón y hay un formulario. Si usted lo pudiera hacerlo por el tarjetón, pues hágalo por el tarjetón. Si su director de grupo le dice hágalo con el formulario, pues naturalmente lo hace con el formulario. Entonces me manda un pantallazo el formulario, por ejemplo. Ahora no es que todos manden el mismo formulario. Es eso, no es más. Yo les estoy facilitando la vida. ¿Qué favor les pido? Miren, está Jessica, Elvia, David y Tomás. Cuatro. Cuatro. Y yo sé. Y llegó Johan Camilo. Hola, Johan. Ya estamos terminando. Así como cuando uno llega tarde a clase. ¡Ay! Desde el minuto 23 al 28 es la clase de ustedes hoy. Escriban eso. Cuando ya esto esté listado, compártanlo en el grupo. No necesito más esta semana. El siguiente trabajo, obviamente, como los estoy dejando descansar, pues será un poquito más largo. ¿Por qué los estoy dejando descansar? Porque estamos en semana electoral. Y esa semana requiere, pues, que usted tenga el tiempo para votar y toda la cosa. ¿Listo? Don Felipe Virgüez, otra vez usted por aquí. ¿Tienen preguntas? Yo ya voy terminando. Y yo, profe. Danita, ¿cómo estás? Es que cuando entran antes de... Y saludan después de que ya se saludaron. Listo. A ver, Paula Lover que envió. Venga, miramos el chat. ¡Qué berraquera! Andrés Felipe Carvajal ya mandó una tarea y vamos a revisar, ¿no? Uno revisa si está bien y tal. Y ya, entonces, les repito, ya para despedirme, les dije que a la una nos desocupábamos, que era muy rápido. Paula, ¿ya me enviaste la evidencia que votaste? No sé, no creo. Si ya votaron bien, me enviaron una evidencia. No necesito que me cuenten el voto, eso es privado. Bien, muchachos. Para la próxima entrega, recordemos fechas de esta entrega, ¿no es cierto? Tengalas presentes. Y no le tomo pantallazo. Espitia, póngase de acuerdo con su director de grupo. Yo ya le soplé la forma. Ya le soplé la forma. En este video está. Hay otra posibilidad. Me despido. Me toca ir a hacer labores de colegio. Varias. Era muy cortico la explicación de hoy. Prometido que dentro de 15 días va a ser más larga para ustedes la explicación. Recuerde, tienen estos dos días y los otros dos días. Como así, profe. Hoy y mañana abro el grupo. Y dentro de ocho días, domes y martes, abro el grupo. Me despido. Espero primero que se despidan para irse. Digamos que timbraron. Ahí hay formación. ¿Sí? Hay formación y entonces uno salimos. Chao, que les va bien. Ayúdenme con ese favor que les pedí, Dana. Ayúdenme con ese inmenso, inmenso favor que les pedí. Me despido. Así como cuando uno estaba en clase y se asoma. Profe, ¿qué hay formación? Más o menos eso es lo que está sucediendo. Ya les expliqué el trabajo. Ya saben qué es lo que hay que hacer. Doctora Elvia, que le vaya bien. Yo no sé quién me está llamando al celular del colegio, pero yo no lo contesto. Si alguno de ustedes me está llamando, no, yo contesto. Es por WhatsApp. Elvia, que te vaya bien. Alba, que te vaya bien. Angelini, qué bueno verla. A su merced solamente tenemos que hablar un par de cosas. Lina, hablamos. Nos vemos. Repiquen la información, ¿sí? Del minuto 23 al 31 está la información de DC. Un abrazo a todos. Se les quiere, se les extraña. Esperando que algún día volvamos. Chao.